¡Hey! Y hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Desde el micrófono les habla Megatrash360, más conocido como Predator. Y sean bienvenidos a un nuevo y emocionante capítulo de The Final Stage, el podcast cooperativo junto con The Megahorn, mi compañero, amigo, que está acá a mi derecha. Por favor, señor Salud. Hola amigos de YouTube, les habla The Megahorn, con otro hermoso episodio de The Final Stage acá en el canal de Megatrash, que no lo jura nadie, pero espero que alguien lo vea. Estamos en una hermosa noche de junio, y estamos reunidos otra vez por esta hermosa cosa que se llama El Podcast, a la cual queremos, y es lo único que deja vivo el canal de Megatrash, porque bien lo podrían iluminar y nadie se acordaría. Exacto. Y este podcast va a ser un tanto especial. Es como un brunito. Sabía que iba a salir eso. Porque tenemos un gran invitado de categoría hoy en día. Tenemos al señor Gamertian CH junto a nosotros, por favor, señor Salud a su gente. Está en el medio. Hola chicos, aquí Gamertian en el podcast de acá el señor Megatrash, señor Megahorn. Gracias por invitarme. ¡Holy! Y como que gran invitado, ¿acaso? Que soy viejo. Es gracioso porque antes de empezar el podcast hicimos 30 millones de chistes de Gamertian y viejo en la misma oración. Bueno, ya se darán cuenta por qué dijimos eso. Pero vamos a empezar con el podcast porque luego terminamos y esto se alarga a 3 horas y nadie lo ve. Como un garcha. Exacto. Y vamos a empezar con como se debe cuando hay un invitado, a pesar de que esto no sea necesario. El señor Gamertian le va a hablar a ustedes de qué hace en su canal. Que yo creo que todos lo deben conocer, así que señor Gamertian, por favor. Así como que todos, todos, no creo sinceramente. Pero bueno, mi canal, como muchos de ustedes pueden conocer, se llama GamertianCH. Soy bastante viejo en YouTube ya. Y bueno, me dedico únicamente a hacer LPs o gameplays, como le quieran decir, de muchos juegos random. Como por ejemplo Kaiso, Brutal Mario. Por lo general me especializo en hacks de Super Mario World. Además de alguna otra estupideza como Brutal que nadie ve. O Megaman que nadie ve. Y eso. La verdad no mucho más que eso. Tiene partner. Aparte que ya. Y tengo partner, sí. Y me pagan. Eso. Exacto. Como se dan cuenta, este podcast es aún más especial porque hay dos partners contra el mejor. Que es... Chúpame las pistas. Es como Two Girls, One Cup. Claro. Doble. Todo en la copa llena de mierda. Exacto. Muy bien. Y vamos a continuar este podcast con lo que jugamos en el mes, señor Megahorn. O señor Gamertian. Yo no sé si es que es el invitado. Yo, ¿por qué? Sí. A ver, durante este mes me he dedicado únicamente a jugar Diablo 3. He estado pegado, pegado, pero mal jugando esa estúpida de Diablo 3 y no puedo parar sin jugarlo por alguna razón. Algo me absorbe de ahí. No sé si es el poder del Diablo o las boobies que aparecen también en el juego. Pero eso. Boobiesics. Señor Megahorn, díganos que has jugado hoy. O sea, bueno, el mes y hoy. Porque hoy es el día del mes, juegues, viernes. El día, bueno, como juegón, retrojuegón, núcleo duro que soy. Ya. He estado jugando muchos lindos juegos. La otra vez, la semana pasada, me compré el Mario Kart 8. Con el HD, los 60 FPS, los Luigi's que te miran feo cuando te pegan un caparazón. Y está bastante lindo. Así que si tienen un video, cómpreselo porque vienen con tus juegos. También me bajé el New Super Mario Bros. U. Que también está lindo. Pero es como, ay, la misma mierda de siempre. Pero ahora en HD, full 80p, 10.000. Y vale la pena. Aparte fue gratis, no puedo resistir a un juego gratis. También jugué GameDev Tycoon. Que es un simulador de hacer tu propia empresa de videojuegos. Hice Megahorn Inc. Que hizo grandes éxitos como Spoderman. Y Vampire... ¿Cómo era? Vampire Met. Una cosa así que hizo el NITLAC. Hasta que todo se fue a la mierda cuando hice un juego de simulador de detectives. Y se sacó puros unos y la empresa se fue a banca. También jugué Final Soldier para el PC Engine. Guiño, guiño, codo, codo. Y un poco de Dark Souls 2 como siempre que no puede faltar porque en algún momento lo voy a esperar que terminar. Ahora estoy jugando además de LoL. Estoy jugando Dota más que nada porque el TS tiene ganas de jugar. Y a mí también. Y es como, ojo, todos están rotos. Y yo soy malo porque justamente el que elijo no es tan roto hasta que toca el otro equipo. Y sí, está roto. Así que no entiendo una chota. Soy malo. Ok. Y creo que nada más así súper importante a grandes rasgos. Bueno, yo en lo personal no he podido jugar mucho este mes que digamos. De hecho, recuerdan que el mes pasado les dije que empecé con Skyward Sword. Bueno, este mes no le he ni tocado Skyward Sword. Lo habré jugado tal vez unos cuantos minutos. Puede ser. Lo pasó la cosa azul. Le dijo, te queda poca batería. Y lo mandó a la mierda. Exacto. League of Legends jugó una partida en todo el mes. Así es, una puta partida en todo el mes. Pero, donde jugué, me junté con unos amigos de la universidad. Y jugamos mucho, mucho, mucho Just Dance. Así es, mucho, mucho Just Dance. Yo me he quedado casual. Fue el juego más homosexual del mundo. Y lo jugamos como tres horas. ¿Cuál de todos los 10 millones Just Dance? Todos, weón. Todos. Y jugamos mucho. Oh, God, decime que bailaste. Oh, el Rick Roll, decime que bailaste. Sí, todo ese tema, todo ese tema. Y después, cuando terminé Just Dance, jugamos Dance Central de Xbox. Así que, siguió el mariconeo. Fue noche casual con Megatash y el chino, boludo. Siguió el mariconeo. Y después, rematamos jugando Smash Bros. World. Bueno, ahí se fueron. Ahí rematamos jugando eso. Y luego, bueno, pasaron muchas cosas. Pero eso fue con lo que más jugué este mes y ya, de ahí cero. Ahora este mes pienso retomar Skyward porque quiero terminar ese puto juego. Llevo como un año esperando y por fin lo tengo y quiero terminarlo. Porque estaba muy bueno, pero no he podido tocarlo. Pero este mes que viene espero retomarlo y terminarlo lo antes posible. Y reí volver a jugar Mario Sunshine porque me volvieron a dar ganas de jugar Mario Sunshine. Y ya no lo puedo pasar. Así que, claro, yo en el mejor juego todavía no lo puedo pasar. Así que esperemos que la próxima vez salgan más noticias. Más salida en HD, lo voy a comprar, voy a jugar dos en tres, ya no voy a andar a mierda por lo difícil que es. Y plata gastada. Exacto. Muy bien. Lo vas a hacer. Y vamos a comenzar con el tema en general del podcast. Lo que vamos a hablar. Que este podcast, invitamos al señor Gamertian. Ustedes saben que invitamos a la gente. Los invitados siempre dominan un tema. Y siempre están arriba. Siempre dominan un tema y por algo son invitados. No van a ser invitados si hablan de un tema solo random. Vamos a hablar del tema de YouTube, pero invitamos al señor Gamertian porque él es el más experimentado de nosotros. Así es. Él comenzó mucho antes que nosotros y de hecho antes que él. Mucho antes. De hecho, como un dato, Gamertian empezó antes que Bardock, que es de los youtubers más conocidos acá en Chile. No lo cura a nadie, pero ahí va. En otra cuenta, que ya no existe, que murió. Que tampoco era desconocida, pero bueno. Y eso, Gamertian es uno de los youtubers más conocidos acá en YouTube, así que en Chile. Así que vamos a hablar un poco de ese tema. Señor Gamertian, la primera pregunta. ¿Cómo ha visto usted la evolución en general de YouTube? Desde que usted empezó y hasta el día de hoy. Obviar la palabra, fue una mierda, por favor. ¡Maldición! Justo iba a decir eso. A ver, ¿cómo decirlo? La evolución de YouTube no fue tanto como una evolución. Fue como una pre-evolución. No sé, como que hubo un retroceso mental. Ok. Pero... No, en verdad, la gente que nos veía y que nos ve ahora ha cambiado mucho. Antes era muy de la época de cuando uno hacía un video de cualquier estupidez. La gente siempre, oh, qué buen video, me gustaría que subieras más. Y hoy día todo es como, ah, juegas una mierda, yo juego mejor que tú. Y niños rata, y Minecraft, y todo eso. Y en verdad, YouTube como que cada día como que se hunde más. Y no sé si es que será tanto porque nosotros hacemos mal material o algo así. Pero creo que la gente como comenzó a experimentar también por ellos mismos. Ya que ellos también querían hacer sus propias cosas. Porque ellos también querían ser, entre comillas, famosos. Ya que piensan que uno es famoso en YouTube por hacer videos. No, no, no lo es. Salen pósteres gigantes, chile, chaval, qué mierda. Eso es de Concepción solamente. Es una región de Chile. Pero, boludo, yo me acuerdo de ver un video de él. Oh, miren, estoy ahí. Está ahí todo enorme en un edificio. Es como un Photoshop, perro. No es como que todos sepan quién es Bardock. No es como que una señora vaya y diga, oh, mira, hijo, ahí está Bardock. Ahí está. Está por autógrafo. Acaba la revela de una Ailon Bardock. Bueno, Gamer, siga con su explicación. Sí, pero así como estaba diciendo que, bueno, muchos también de los niños o jóvenes que nos veían comenzaron a experimentar ellos mismos y, por ende, también comenzó a decrecer mucho la cantidad de viewers que tenemos cada uno porque cada uno comenzó a hacer sus propias cosas y era como, ah, ¿y para qué voy a ver al resto si yo tengo mis propios videos? Entonces, eso es lo que pienso, sinceramente, que hubo un retroceso horrible en YouTube y hoy en día, como en lo personal, ya no dan como tantas ganas de subir videos y por eso tampoco subo. Pero es que lucrar, la renta no se paga sola. Eh, también, pero me siguen pagando aunque no suba video. ¡Oh, el berricón! Ahí voy a estar yo. ¡Oh, no, Megasbatch! Me piñaste. Bueno, señor de Megasbatch, usted que es el siguiente en la lista de los más viejos. No soy viejo. Por favor. No, para, ¿todo esto vos no empezaste? Eh, ya empecé en el año 2011. ¡Oh, soy más viejo del Megasbatch y me acusaron de plagio! Vamos a hablar, vamos a escuchar la opinión de Megasbatch en su vista de la evolución en YouTube. Así que... ¡Patada, patada, patada, patada de la bola! Bueno, yo empecé en YouTube. Era una época, era joven e inocente y no tenía mucha idea de que iba a YouTube. Yo pensaba de que si subía un video automáticamente iba a tener 10 millones de repulsiones. Iba a ser famoso y... ¡Ja! ¡Jurdur, jurdur, partner y plata! Bueno, era parte de partner y plata. Pero empecé a hacer lo que me gusta, empecé a subir. Enfermario, después conocí a Urujiha, empecé a subir videos, me empecé a ver. Y la comunidad en ese entonces era como... ¡Buen video! ¡Me gusta! ¡Cinco estrellas, pibes! ¡Seguí así! ¡Jugás bien! ¡Perfectión! ¡I got that! Y todas esas mierdas y la gente era como que se quería y se empezó a formar un grupete ¡Oh, qué raro! Que me acuerdo en esa época eran de los que conocí al Megadon, el Gamertian, me acuerdo. Por ejemplo, estaba yo y empecé a conocer a Urujiha, que él ya conocía al Gamertian. Y después estaba, por ejemplo, Armageddon 188. ¡Uy, Armageddon! A ese pibe yo lo tengo en frente, ese chabón es alto metalero, pero es peor que el Megatrash, ese pibe. Pero bueno, aguante méritos. Como decía, estaba ese... ¿El Paper Mario X? El Super Paper Mario X. ¡Ay, por Dios! Y creo que también murió, le metieron un tiro, no sé qué pasó. El Yérico, que ese sí sabemos qué le pasó, que desapareció. Cada tanto vuelve, resucita de los muertos. Pero es como la pasiva de Kartus, que dura como dos minutos y después se muere. Y bueno, después estaba con unos que no sé si usted conocía, que eran tipo Fran Lucario. Sí, conozco a Fran Lucario. Que eran amigos míos que hacíamos mierdas y en esa época estaba el MSN. Me acuerdo, yo le chupaba un poco la pija al Gamertian porque era una persona hipofate. Era serio business, el Fabi, así que yo le hablaba con propiedad. Con la foto del pan. Con la foto del pan, la legendaria foto del pan en la playa. Yo todavía no acuerdo de eso. Esa foto, milenios, la tenía en el rey, que era como MSN, el hermoso. Pero bueno, me acuerdo que en esa época también le hicieron la entrevista esa que le hizo Super Paper Mario. O sea, así que era la comunidad. La comunidad te admiraba si hacías algo gracioso por alguna razón. Gamertian era como un ícono, era el mesías de los let's play. Porque realmente es uno de los primeros que hizo let's play así hablando. Era un plagio de algo gringo, como todo lo del tercer mundo. Pero era algo hermoso, era algo nuestro. Y que la gente empezó a hacer que la doctora Uchiha después la adopté yo. Después yo inspiré a otros. Y después esos otros inspiraron a otros. Y era una especie de super creación. Esa era lo que yo le denomino la época dorada de YouTube. Donde todo el mundo nos queríamos, nos abrazábamos y nos tocábamos los pitos los unos a los otros. Y era el importable partner. Es que no había partner. Porque no había partner, ¿no? En el tercer mundo. Después empezó a surgir otros grupos. Por ejemplo, empezó a aparecer lo que venía siendo el Fulme y el Feru Cazeta. Ahí empezó el cáncer. Y ahí empezó el cáncer. Ahí empezó jodamos al Bruno. Después estaban, por ejemplo, los amigos del Megatrash que eran tipo Lady Croft. Ahora mi speech. El Shura. Ahí el Shura. El Shura que peludo. Ay, qué lindo. Todos esos que estaban tipo como a ese lado que yo como que más o menos al final hablé. Y yo, por ejemplo, por esa época me empezó a juntar con los que hablaba por Skype. Que eran el Takuya. Ese D-O-D-S, no me acuerdo. Que él también hacía el pitro. El Takuya, güey. El Takuya, chabón. También cada tanto está vivo. Va el TS y después muere de nuevo. Después estaba el Nico Craft. Oh, por Dios. ¿Verdad? Es un Takuya que jugaba a Osu. Que tenía a su novia a distancia. Era un boludo, ese tío. Y después cortaba y se peleaba. No sé. Pero hacía un server de Minecraft. Me acuerdo que estaba lindo. Y se cortaba los brazos. Se cortaba los brazos. Hizo ya las fotos al pelo. Todos los puteaban. Y la foto con el cerebro, me acuerdo. Todavía esa foto nunca va a pasar de moda. También estaba el Eljito. Que era como una especie de... ¿Cómo se llama? Punto. De fulme, pero un poco más bajado de tono. Está muy bien el Eljo. Lo quiero. El mellatano. Y también estaba el Cevita. ¡Ay, el Cevita! ¡El Cevita! ¡Ay, sí! Es imposible no querer al Cevita. No sé si... ¿Subió videos alguna vez? ¿El Ceba? ¿Podría? Y cuando llegó a los 100 suscriptores, todos hicieron mambo, fiesta y tiraron las casas por la ventana. Y el weón llegó a los 100 suscriptores y dejó de subir videos. Yo me acuerdo que el último video que subió fue que le gustaban los pezones, ¿no? Me acuerdo quién. Camilo. Ese video. Era una apuesta contra mí. Y yo gané. Era lo mejor video del mundo. De buscarlo. Después estamos... Me falta alguien, ¿no? Del Skype, ¿puede ser? Sí, puede ser. A ver, ¿y quién me estaba en ese? ¿Quién estaba en Skype? Porque, bueno, de la nada se metía el Neko que, mira, ahí apareció el NK. Después empezaron a salir como... Varias personas random que ustedes igual no conocieron. Que como que llegaban y se iban. Estaba, por ejemplo, un loco... Había un tipo de México que hacía súper buenos videos y estaba en el Skype con nosotros. No recuerdo bien su nombre, pero... ¿Ese no era el Neko Craft? No, ese era Ecuador, creo. Era Ecuador, el Niko. Era Ecuador, en serio. Sí, era Ecuador. Había un loco de México que hacía súper buenos videos y era chistoso hablar con él. También era súper chistoso. Y después de jugar a hacer videos, fue como... ¿Y le pasó a ser chistoso? No sé, de hecho, ahora no lo he visto. No sé si hará porque no estoy suscrito a su canal. No sé, weón. Había varios. Estaba él. Había el Nihua Dude, que también era de México, que también hacía muy buenos videos. Se compró capturadora HD y todo. Y ahora dejó de hacer videos, ¿no? Ya, que me lo dé a mí, por favor. Creo que se metió a la universidad y fue GG. Y... Había varios, weón. Sí, había mucha gente en ese tiempo que como que entraba, salía, se iba, revivía, se iba, y después definitiva ya se iba y no le avisaba a nadie y así. Exacto. Esta era la época dorada de los LP porque la gente literalmente subía cuando quería y cuando se cansaba se iba y ya está. ¿Murió? No, no. Pero era parte del oficio, ¿vos sabías de que si vos seguías un Endless Player, lo aprovechás mientras duras? Porque en cualquier momento le cae un rayo y morías. Claro. El FAP y yo... ¿Quién duró desde tanto tiempo que sigue siendo ahora? Ahora, por ejemplo, de los que yo veía, de los que empecé a ver y los que aún suben videos, son el Gamertian, el LNX... No, pero el NX y el Patrón L empezaron un poco después. Yo me refiero así mucho más atrás. Ah, no sé, pues yo te estoy hablando el tiempo que... Al FAP y yo te he preguntado. Igual. ¿Quién sigue subiendo de tipo de nuestra generación? Tú. Yo. ¿Bardo? Claro. De mucho más atrás, de así, de mucho más atrás, ya no queda casi nadie. Por ejemplo, Ure Uchiha, ya nadie se sabe qué le pasó. Ure murió y dijo, hola, volví, subió tres videos y se murió de nuevo. No fue una cosa. Es el tindro de youtuber. Es por amor al arte esto. Y me acuerdo en esa época, que te estaba hablando en Skype, ahí que apareció el Neko, me acuerdo. Ahí apareció el virus. Oh, el virus, tío. El virus empezó a subir videos y yo lo conocía. El virus salió más o menos por el mismo tiempo. Al Arkan, Dios. Al Arkan yo me iba hablando con el Arkan. Todo eso empezaron más o menos como en el mismo tiempo que yo, pues el ARK, el virus, la Pitch, el Chura. El Arde Fist, y me acuerdo, yo lo empecé a conocer así porque hablaban ustedes de él y yo me suscribí. Él me debía, se suscribió este año, este lío, joder, me debía, hace dos años. Conchudo, no me voy a olvidar nunca más de eso. Bueno, el virus, y después empezó a salir el tema esto de los Koopa Players. Claro. Sí, se ríe el topi. Porque yo les puedo preguntar, esa cosa nació muerta. Nació muerta ese proyecto. Eso fue un aborto mal hecho. Bueno, y antes me acuerdo también salieron los Catrupa y los Retroner. Sí, después los Retrupa. ¿Qué? ¿Suegan un video? Y chichi. Y chichi, pero bueno, Momentos El Pi, ¿se acuerdan de esa cosa? ¡Ay, por Dios! Nunca aparecía ahí y exige una satisfacción. Y del virus, pues... Del virus, sí, lo voy a caer a la paz. Ya sabí que ese canal de Momentos El Pi lo conocí, lo encontré buen canal, pero no tenía ni puta idea que era del virus hasta un buen tiempo. Y ahora es del virus. Yo supe el año pasado que era del virus. ¡Sí, igual, weón! Yo supe como a mediados, final del virus, así como... Y esa güera del virus, ¿en serio? De hecho fue cuando subió el video del Rubio. Que el weón me dijo así como... Subí este video y este canal es tuyo, weón. Sí. Pero, ¿saben? En YouTube, yo que soy uno de los más... menos experimentados, ¿sabes? Nah, pero igual, ¿sabes? Yo empecé como en el 2011. En ese tiempo, junto conmigo, más o menos, por decirlo de una forma, a diferencia de meses, o de siquiera, a veces hasta de días, empezó The Epify, el virus... ¿Sabía que iba a sacar de este pibe? El virus, que... ¿Qué más empezó? La Miss Peach, el Pablo Sex... Ah, bien, el virus tiene una historia muy graciosa, porque el virus, y creo que el Ardefist, y los dos empezaron a hacer videos por Bardock. Por el foro de Bardock, y creo que se habían conocido ahí, y el virus empezó a subir videos por eso. Yo tenía entendido que el Ardefist empezó antes que el virus, y después el virus como... El virus como me decía que como su inspiración en YouTube para empezar a subir videos fue el Ardefist, ¿cachai? Entonces... Gracias, Bardock. Entonces, ahí empezaron todo eso junto conmigo, así, después... Yo a The Epify lo conocí primero que a todos ustedes, ¿cachai? Él fue el... el primero que conocí, y todavía hablo con él, y todo el tema, y él todavía sube videos, y sube como 5 videos al día. Pero ese pibe es partner, o sea, se está jugando la renta. Es que él dijo que... él se metió a YouTube para eso, para vivir de YouTube. ¿En serio? ¿Él lo dijo? Él lo dijo así... Al fin a alguien que lo admite. Lo dijo que él quería vivir de... Que él... Se lo dijo a la gente, dijo de verdad, ¿por qué se metió a YouTube? Es como yo que les digo, me chupan huevos que a ustedes les guste o no. Pero no subo. Y ahora va a ser, me chupan huevos que les guste o no, roganos plata igual. Entonces, él todavía sigue, y sube como 5 videos al día. Y yo todavía veo sus videos del tema. Es como... Después ya, Miss Peach, Pablo y Sex, están muertos. El Chura, aún sube un video cada mes. Y sus balbuceos, que todavía los veo, que todavía... El pelado. La heladera. Y después conocí al Cevita. Al Cevita y al Virus los conocí porque ellos me invitaron a sus videos. El Virus me dijo si podía grabar con él. Y grabamos porque él estaba haciendo... Metroid. El 2. El 2. Entonces me dijo que si podía grabar con él. Dije que ya. El Seba me dijo que si podía grabar con él porque estaba haciendo Super Mario RPG. Y nunca lo terminó. Y lo estaba haciendo Klein. Y fue el peor error de su vida. Yo estaba haciendo Klein. Cierto. Y fue el peor error de su vida. Y nunca lo terminó. Y llegó una parte en la que quedó atascado y nunca me lo hice. Los conocía los dos por eso. Y gracias al Cevita conocí al Takuya. Al Helio. Al Nico Craft en ese tiempo. Y a todo eso. Y me metía en Skype y conocía todo eso. Después de... En ese tiempo en Skype te metía tú. Y no me hablabas. Me ignorabas por todo. Era una mancha en la pared paradiso. Nadie me decía hola. Y ni me respondías el hola. Era... Bueno, ya. El batall era una mancha con hermosos y sensuales ruros. Y después me explicaron que tú me tenías mala. Porque te habían acusado de ser un plagio mío. Me tocó. Y fue como... ¿Pero qué culpa tengo yo? Y después ya cuando nos arregló todo ese tema... Ahora tenemos un podcast. Eso iba a decir yo. Ahora tenemos un podcast. Exacto. Claro, conocí todo ello. Y en el tiempo que me metí yo. Yo creo que me metí... Justo en la que tú llamas la época dorada de YouTube. Todavía el subir videos era... Muy entretenido. De hecho yo subía como dos videos diarios. Y después cuando ya no pude subía un video diario. Pero lo subía. Me gustaba mucho tu video. Me encantaba leer los comentarios de la gente. Que eran buenos comentarios. Algunos eran como... Yo juego mejor que tú. Pero ahí no más. La típica dame el link. Pásame el bonador. Claro. Los tipos de esos siempre están. Todavía... ¿Cómo no deben romper los huevos? Pásame el link del Hawk. Claro. Todavía. Entonces en ese tiempo yo empecé viendo a... Eran al Gamertian, al LNX, al Patron L y... No me acuerdo quién más. No, nadie más. Creo que eran ellos... No, tío. No te debía estar como... Ah, vos no te veo ni ahora. Oye, culé. Yo sigo a todos los videos. Tú nunca. Ay, qué lindo. No, vos ya no subís videos. Ya estás... No, pero cuando subís los videos. Yo vi el video. Dice que cantaste la canción de Banjo Kazooie. Muchos perritos. Y me guayaste como un año. Y muchos perritos. Esa es la mejor parte del video. Por favor, véanlo. Sí, claro. Entonces, ahí los conocí a todos ustedes. Después, cuando se arregló el tema contigo. Nos llevamos bien y empezamos a jugar mierda. Que el virus después jugábamos. Esta mierda que era de Iwanami de Gai, pero... El Boshi. El Boshi. Y lo pasaba todo él. El Boshi lo pasaba todo él. El único juego donde el virus no era manco. No, el virus es bueno. Muchos juegos, no creo. Que sea malo el LOL. LOL no significa ser malo en otro juego. Sí, sí. Yo creo que el virus no es malo el LOL. Él quiere ser malo el LOL. Que es diferente. Él quiere, exacto. Si él se pone las pilas, bueno. Diamante en dos días. Él quiere ser malo el LOL. Que es diferente. Mira, la cosa esa. Yo me metí. Inspirado por Patronele y Gamertian. Y el LNX. Que eran los tres que yo veía. Y me gustó mucho. El primero que vi fue a Patronele. Y me gustó mucho. Y después averigüé que venía esto desde Gringolandia. Y ahí conseguía. No, en las raíces. Claro. Y ahí salía Chugacón, Rey, Nintendo, Caprizen. Que eran como los dioses del Netflix y todo eso. Entonces. ¿Y el Fox? ¿Cómo es el Life Fox? A verigüé todo lo que. Los Life Fox es nuevo. Ah. Averigüé todo lo que tenía que hacer para grabar. Empecé a grabar nervioso como todos al principio. Y. ¿Cómo se pibe? Oh no, ese fui yo. Y a pesar de que nadie me veía. Nadie me veía. Nadie le. Después empezó a llegar de a poco la gente. Me empezó a gustar el tema de YouTube. Y duré tres años. Tres, dos, dos años, tres. Subiendo videos constantes. Y luego. Fue decayendo. Como dijo el. El Gamertian. Fue bajando. En vez de ir subiendo. La gente era diferente. Salieron los niños ratas. En una alcantarilla. Y te empezaron a decir mierda por YouTube. A mí no me pasó mucho eso. Lo que sí. Fue una parte. Una desmotivación. Puede ser. De que ya los youtubers que yo veía. No subían videos como antes. El único. El único. Que aún sube videos. Y los sube con el mismo ánimo. De la misma forma. Es Patron L. Yo creo. Es el único. Que al momento. Todavía le pone como. Un. Mucho empeño en sus videos. Como. Hola. Gamertian ahora dijo que. Hola y bienvenidos. Gamertian ahora dijo que. Su canal ya. Estaba en lo último. Dijo que iba a ser unos cuantos. Su canal. Está en el estado de. Lucrus. Maximum. Claro. Entonces. Gamertian dijo que. Iba a hacer cierta cantidad de gameplay. Y posiblemente ya no haga más. Y entonces. Ah boludo. Cuando se me caiga el Gamertian. Se me va a caer un grande. Entonces. Ah. El NX. El NX. Que. Empezó a cambiar. En su canal. Algunas cosas. Y. Hubo un tiempo que subía muchos videos. Zelda. Buenos videos. Cuando subió Zelda. Me acuerdo. Zelda. Yo lo conocí. Después de que haya subido Zelda. Y después se puso a subir. Uno. Muchos Megaman. Me acuerdo que subía. Mucho Megaman. Y mucho Castlevania. Y después. Ahora ya está subiendo. Videos. Como. Cada cierto tiempo. Y. De cierta. De otra forma. No lo veo con la misma motivación de antes. La verdad. Y. Igual sigo viendo sus videos. Pero. Eso es lo que digo yo. No me motivo. Yo hacer mis propios videos. Porque los que eran mi inspiración. Ya no son. Igual que antes. Tal vez solo patrones. Pero. Tal vez no es suficiente. De hecho yo antes. Cuando hacía videos. A veces no tenía ganas de grabar. Y me ponía a ver videos de youtubers. Que me gustaban. Y. Eso me motivaba. Me daban ganas. Y todo el tema. Pero sí. Pero ahora como ha ido decayendo un poco. Ya todos están como muriendo. Veo pocos. Antes era todos los días. Viendo videos de. La gente que subió. Que de los youtubers que yo veía. Porque subían videos todos los días prácticamente. Y ahora es como un video cada. Cada semana. Dos videos por semana. Cada dos días. Y así. Entonces más que nada. Por eso. Fue decayendo esto. Y. Claro. Después llegó el partner. Y todos. Quiero ser partner. Y todos hicieron partner. Y. Yo quiero ser partner. Yo no me hice partner. Eso es injusto. Claro. Y todos hicieron partner. Y ya. Ya. Pocos suben videos. Pero. Bueno. Los que son partner no. Claro. Exacto. Entonces. Eso fue cayendo un poco. Igual. Salieron muchos canales. Que. Se hacían partner. Y ya dejaban de subir muchos videos. Porque subían muchos videos. Para hacerse muy conocidos. Y después se hacían partner. Y ya subían un video al mes. Un video cada semana. Y ya se. Tendría que ser al revés. Pero bueno. Y se notaba cuando. Era ese cambio. Y era un cambio muy brutal. Y te das cuenta cuando la persona decía. No. Yo subo los videos por la gente. Y lo subía solo por ser partner. Mejor hubiera sido. Que hubieran dicho desde un principio. Quiero ser partner. Como lo hizo DJP5. Y. Y si tu partner. Y ahora estás comiendo. De. Su. De. Cartera de. Con. M Machismo. Exacto. Entonces. Eso. Fue decayendo un poco YouTube. Yo todavía veo. Pocos. YouTubers. Que. Me gustan y aún suben videos. Pero no es lo mismo que antes. La verdad. Y la verdad. Pienso en grabar. A veces estoy jugando. Eh. Cualquier cosa. Y me acuerdo cuando. Comentaba y jugaba al mismo tiempo. Que era muy entretenido. Pero después. Recuerdo. Eso. Y sé que. Si vuelvo. Va a ser como. Dos. Tres videos. Y después. De nuevo. Año. Y. Sin subir videos. Y. Y así. Entonces prefiero. Preferir. Prefares algún video especial. Para alguna fecha conmemorativa. Y ya está. Claro. Entonces por eso preferir. Darle fin a mi canal. Y ya. Ah. Y dar lo que trae. Quitar esperanzas. Y solo dejar el podcast. Y yo qué. Y contanos para vos. Cómo fue más o menos. La cronología. Yo no terminé. Pero quiero que hables vos. Ah. Bueno. La cronología. Es bastante amplia. Como ustedes. Conocen. Porque vos por ejemplo. Cómo fue. Viste que yo tuve mis amigos. Todas esa mierda. Cómo fue lo tuyo. Cómo fue tu historia. Ah. Bueno. Mi partida fue muy distinta. La verdad. Mi época. El 2007. Cuando empecé con. XX. Kimura XX. ¿Se acuerdan? Tenía una bajada de más. Flyte. Voy a flyte. No hombre. En ese tiempo. Todos se ponían. Dos X. Y al final. Y al principio. Del nombre. No sé. Ahora es tan bellaco. Ahora lo ves. Y es como. O es un niño rata. O es un pelotudo. O es un niño rata pelotudo. Antes era normal. Como ponerse. Una. O dos X. Era como normal. Pero ahora es como. Faltaba el 666. Pero perfecto. Exacto. Ya. Entonces. Bueno. En mi época. Únicamente. Habían gringos. Haciendo LPs. Que. Bueno. Mi inspiración principal. Siempre. Y siempre va a ser. Broughton John. Que era un canadiense. Que hacía videos de caizo. ¿Era? Sí. Era. Porque también dejó de subir videos. Todos dejaron de subir videos. Me dicen. Y. Bueno. En esa época. Las personas que yo. Conocí. Con quienes hablaba. Era. Un tipo. Que también hacía el PIS. Que. Se llamaba. Bruchija. No. 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 No era Bruchija. En esa época. Bruchija. Era suscriptor. Únicamente. Ah. Pues. Era alguien. Que se llamaba. Chilean Retro Gamer. Era. Sí. Era un chileno. Pero que hacía el PIS. En inglés. What? Y era bastante bueno. También hacía hacks de mar. Y toda la cosa. Y él fue la primera persona. Con quien hablé. Sí. Dime. Tenías acento gringo. Como cuando el Roy. Sacase streamings. De Kirby. Y Spirron. Se habla en inglés. Y le sale para el orto. Y cuando habla en español. Es como que cambia. Eh. No. Este hablaba bien inglés. Ah. Tiene que ver un Steven de Roy. Sacablando en inglés. Es como. What the fuck. Es como los videos. Que yo hice hablando inglés. Y no me acuerdo. Que era horrible. ¿Lo hiciste? Creo que sí. Sí. Hice uno o dos videos. Hablando totalmente en inglés. Y me criticaron. Porque nadie entendía nada. O no sé si era porque yo hablaba mal. O porque yo hablaba mal. Vamos a decir que hablabas mal. Bueno y después ya con el tiempo. Y algunos baneos. Entre medio. Porque en la época de Kimura. Sinceramente conocía a muy poca gente. Creo que únicamente conocía a Urujiha en esa época. En la época de Kimura. Y bueno. Ya me gajón. Eso está intrínseco. Eso está intrínseco en la oración. Que yo era como un suscriptor. Que le chupaba la pija. Y hasta cambiar de ACH. No empezamos a hablar como tal. Eh sí. Bueno en la época de. Bueno igual voy a contar la historia. De por qué Kimura desapareció. ¡Ah no! Esta historia tiene que enterrarse. Junto con tu canal. Cuando te vaya. No la puede conocer nadie chabón. Bueno entonces no la cuento. Te caga mejor. Y ahí caguen a trompadas a mea jones. Cuando todos se muerden la boca. Esperando la historia. Y el Megatron cagó todo. Así que todo está bien odiado. No que boludo. Esta historia yo siempre me imaginé. Que sería no sé. Te atacaron los nazis. Y también nos van a matar a toda tu familia. Si no cerradas el canal. Una cosa así. Yo tampoco me la sé. Terminó siendo una pelotudez. Bueno. Y tiene que ver con un baneo. Pero. Es que Megatron no. Y no creo que lo cuente. Así que. Te lo cuento a Megatron. Ahí en privado después. Detrás del micrófono me lo cuento. Ah no lo conocés. Megatron. ¿Ah? No conocés la historia. No. Bueno. Ah bueno. Después contásela. Después de 3.000. Sí. Ahí para que queden como con la duda. Tiene relación con baneos. Y con Facebook. Así que. Hagan sus. Hagan sus apuestas. En los comentarios. Por favor. Hagan sus creepypastas. Ya bueno. Y después cerré el canal. Por esa razón. Y fue como. Ah no. No voy a volver a hacer videos. Y fue como. Ah. Filo. Después entré a la. A la universidad. Cuando comencé a estudiar. Diseño gráfico. Que no terminé la carrera. Y. Nunca supe por qué. Y bueno. Y ahí. Conocí a mi novia. A la actual. Aún. Y ella. Me dijo que siguiera haciendo videos. Porque igual eran divertidos. Y ahí. Cuando creé la. Estúpida idea. De crear a. Gamertian CH. CH. Entienden. Gareth. CH. Chile. Siento que Chile es CL. Pero bueno. Y. Bueno. Comenzó a pasar el tiempo. Me reencontré. Con los suscriptores. Que tenía con Kimura. Ahí entre ellos. Sigo Meahorn de nuevo. Háblame. 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 Exacto. Él era un niño rota. De esa época. Tal vez lo sigo haciendo. Pero tengo que verbo sensual. Sí. Eso sí. Ay. Ay. Trum. Y trum. Y. Bueno. Después. Comencé a hablar. Bueno. Con Meahorn. Con Urushiha. Y. Por Urushiha. Fue que conocí a Patronel. Y a LNX. Así que. A Urushiha. Le veo mucho. Porque. En esa época. Hablaba mucho con Urushiha. Y. Con. Una niña de España. Que no tengo idea. Cómo Chucho se llama. Cómo se llamaba. No. Roberta. Tenía algo de Mario. ¿Quién se llama Roberta? Por favor. No sé. Tenía. ¿Qué puede ser? Algo de Mario en su nombre seguramente. Eran todos casos de esa época. O de Zelda. Posiblemente. Super Zelda. Super Peach. Super Daisy. Una mierda así. Bueno. Pero en esa época. Estaban nosotros tres. Y. Después. Urushiha me dijo. Ah mira. En México también hay unos. Let's Players. Que son muy graciosos. Y toda la cosa. Y me dijo. Ah mira. Estos canales. Me envió el de LNX. Y el de Patronel. Y se dio la. La cosa mística. De que en esa época. LNX y Patronel. Habían partido. Entonces. Tenían muy pocos. Videos. Y muy pocos suscriptores. De hecho. Creo que llegué al capítulo. De Patronel. El de. Mario RPG. Que si es que. No me equivoco. Estaba en Genos Maze. Pero no. Estoy bien seguro. Y LNX. Estaba haciendo su Zelda. Creo que. Localina of Time. Claro. Si. Localina of Time. Yo recuerdo que. En un video de Zelda. LNX y Patronel. Si. Uno de la mitad. Así que. Por ese tiempo. Tiene que haber sido. Si. Porque en esa época. Bueno. Cuando ellos. Partían. Yo ya tenía. Cuantos mil suscriptores. Creo. Algo así. Dos mil y diez. Una cosa así. Claro. Eh. No. No eran como mil. Porque cuando conocía Revenge. Que eso fue como un año después. Ya tenía como. Dos. Ya tenía como. Como dos mil y tanto. Eh. Eh. Entonces. Ahí comencé a conocer a estos cabros. Eh. Por LNX. Eh. Conocí a Ardepapi. Por esas casualidades místicas. Y por Ardepapi. Conocí a Virus. Oye. Siento es común. Y muy extraño. Y. Bueno. Después me comencé a interesar. Por. Por buscar. Si es que habían. Otros chilenos. Que también hicieran. El PIS. Porque. Bueno. Ya me hablaba con. Tres mexicanos. Una española. Eh. Un argentino. Que era. Horn. Eh. Y ahí comencé a conocer a otros cabros más. Eh. Ahí ya conocí a Revenge. Obviamente eso fue. Fue un tiempo después. Ya creo que el. Revenge es como el del 2010. 2011. Si. 2010. Por ahí. Después de. No. Espera. Un poco más. 2011. Si. Por ahí. A ver. Ya te digo. Sí. 2011. Después. Con uno de los suscriptores. Con quien hablaba. También harto. Que era. Jerigo. Otak 4. ¿Se acuerdan de ese? Que. Espero que termine Kirby. Superstar algún día. Jajaja. Nunca. En serio. En serio. No. Él también comenzó a hacer el piece. De hecho. Creo que hicimos uno. Hicimos un video juntos. Jugando Smash. Que se veía muy lagueado. Era horrible. Creo que. Creo que corría como a. Dos o tres FPS. Algo así. En el. Quilera lo juzgaron. Y creo que él jugó con Kirby. Y vos con Mario Verde. ¿Eh? 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 Bueno. Después la red de contactos. Comenzó a crecer. Después ya me metí el Sky. Eh. Después de tiempo. Y ahí donde conocí a todos los cabros que. Hablaron recién. Mea Horn y. Y Mega Trash. Después. Por esas casualidades místicas del universo. Llegamos al TS. Que. No recuerdo cómo mierda llega el TS. Y. Bueno. Y de ahí hasta el día de hoy. Que son como el grupo. De amistades que todavía poseemos. Que es el NKKON. ¿Cachai? El NX. Patronele. Megahorn. Megatrash. El. El Cevita. ¡Cevita! 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 De YouTube. Que de hecho duró hasta el 2011. La época dorada. Después de eso ya es pura mierda. Y. Eso. La historia es bastante larga. ¡Meh! Hasta ahí. De hecho. Se puede rescatar mucho de YouTube. En ese tiempo. Se podría decir. Cuando yo empecé. Por ejemplo. Cuando yo empecé. Los YouTubers. Más conocidos. Eran los que les nombré. Gamertian. Patronele. LNX. Revenge. En ese tiempo. En Latinoamérica. Y Bardock. Claro. Bardock. Revenge. En ese tiempo que había empezado. Y en poco tiempo. Se hizo conocido. Claro. El Ardepapi. Y eso eran como ya los. La creme de la creme. De acá en Chile por lo menos. Y en el. Y México. Entonces yo empecé por ellos. Y para mí. Por lo menos. Era como. Eran como. Intocables. Eran como. Los más famosos de YouTube. Y ahora somos tocables. Que te llegaran. A comentar. O la suscripción de ellos. Era pero. Eran. Es que. Vos estaban. Me acuerdo. Me acuerdo. A mí me pasó. Yo estaba. La 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 la. Y el Fapi. Me acuerdo. Que me comentó. Un video. Oh my god. Y me acuerdo. Pidió. A ver. Tien. Hasta Fapi. Me había dicho. Ah. Es que yo estoy suscrito. A tu canal. Hace tiempo. Ah. Vieron como. Pasó. Flanders. Grita. Porque las cortinas. Son púrpuras. Bueno. Exacto. Póngale mi cara. Y en vez de cortinas púrpuras. Me habló Gabertian. Fue así. Bueno. A mí me pasó esto. Ya. Estábamos en eso. De hecho vi la entrevista que le hicieron a Gabertian. Por MCN. Ay. Que fue. Ves. Entrevista. Ever. Entonces. Para mí era como. Intocable. Y me pasó. Esto. En este orden. O sea. Estábamos en el. En Skype. Con el Eljo. Y todos esos. Y yo entro. Y me dicen. Mera. Te perdiste. Que el Gabertian llegó. Y. Y no sé. Qué pasó. No voy a decir en qué estado llegó. Porque. Creo. Creo que no estaba en sus cinco sentidos. Y se suscribió al canal. De todos los que estaban ahí. Y yo. Justo no estaba. Entonces fue como. Oh. Y la wea. Ya. Cállate. Después a los días. Se me suscribe. Patron L. A mi canal. Y para mí. Fue como. Entrar al Skype. Y me dijeron. No. Juan. Se te suscribió Patron L. Y luego. Y yo así como. ¿Qué? ¿A qué hora? Y voy. Me meto así. Y ahí estaba la suscripción. Y a mí me dio un orgasmo. Literalmente. Después. En Twitter. Me empezó a seguir Patron L. Seguido de eso. Y al tiempo después. Me siguió LNX. Que fue otro orgasmo. Y después. LNX me comentó como tres videos. Y también fueron más orgasmos. Y después ya. Me metí al TS. Y el Gamertian. Lo conocí. Y empecé a hablar con él. Que fueron más orgasmos aún. Y ya los conocí a todos. Y después ya. Los conocí a Gamertian. Hasta en persona. Y me di cuenta que eran. Un weón igual que yo. Así que. Ahora. Ahora. Trabajando la tienda de peluches. Exacto. Y que llegué. Y que llegó al lado de él. Y me miro como. ¿Qué es este weón? Cuando llegué con el ProDarka. Y me miro como. ¿Qué es este weón acá? Cuéntame el puente. Córtate ese pelo. Y después ya. Le dije que era yo. Y ahí. Y ahí me di cuenta que era tocable. ¡Ay sí! Y nos tocamos tantos. Y nos tocamos mucho. Y tenemos fotos. ¡Ay qué guión! ¡Ay sí! Y ahora falta que llegue el megajuan. Y lo toquemos a él. El día en que llegue a Chile. Va a haber videos por todas. Va a haber de todo. Va a ser. Eso es verdad. Boludo. Va a ser un estallo el día que yo vaya a Chile. Tenemos que ir a Starbucks y hacer un video junto de Me Siento Hipster. Por favor. Por favor. Bueno. Yo voy a seguir contando mi parte y la interna. Me quedé en la parte de los Catrupa, ¿verdad? Que nació muerta. Bueno. Esa parte fue muy graciosa. Porque fue cuando el Fapi empezó a patrocinar a... Patronele. Patrocinar. Me pasó un momento de Revenge. Empezó a patrocinar al Patronele, al NNX. Y es que no sigo sin saber bien de dónde salieron. Yo me acuerdo. Empecé a ver al Patronele cuando estaba terminando Mario RPG. Estaba en la parte esta que peleás contra un Samurai en la torre. En el Castillo de Koopa. Creo que es antes de Exor. Vos sabés bien. Vengan atrás. Sí. Sí. Bueno. Vamos a decir que está muerto. Está grabando. Sí, sí, sí. Está grabando. Tranquilo. ¿Qué decía? Y el NX te estaba haciendo... No me acuerdo si estaba haciendo Majoras o estaba terminando Ucadina. Una de los dos. Y empezó el FAPI. Todos esos empezaron a ser la elite. Empezaron a crecer junto con el Ucadina también. Y empezaron siendo hacia arriba poco a poco. Y la gente empezó a tenerlos como un símbolo. Eran como... Cuando vos hablabas de Let's Play latinoamericano. Era el FAPI. El NX. Patronele. Revenge. Bardock. Y alguno que otro boludo que yo por ahí no conozco. Yo qué sé. El Yoda. Necromancia. ¿Se acuerdan de cuando Necromancia iban con que eran amigos? Ah, sí. Sí, sí. Esa era la época. Cuando hicieron la pelea de ñoños. Cuando Bardock se peleó con Dross. Y toda esa poronga. Bueno. Se peleó con Dross. Y... No, no, no. La pelea esa que, entre comillas, con Dross. Que lo hizo jugar Battle Toad. Y cosas así, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí. Esa. Y Quiglack, ¿dónde salió Quiglack en todo esto? No me acuerdo en qué momento apareció Quiglack. Solo sé que apareció y era demasiado seco en todos los juegos. Y apareció a ser coreano. Quiglack, yo recuerdo que apareció por un concurso de Bardock. De Super Meat Boy. Ah, el de que pasó la parte de Wannabe como un negro. Claro. Entonces había que pasar esa parte lo más rápido que se fuera. Y Quiglack fue como el ganador por un milisegundo. No, él fue... Ahí había, me acuerdo perfectamente, había una parte donde una plataforma sub. Y dirías que esquivar, él hacía wildjump. Él hizo un wildjump y gracias a eso ganó como con un segundo, así que era como mucho. Y le rompió el horto y fue como, oh, el mani compró. Y bueno, así está el Quiglack. Claro, ahí salió el canal del Quiglack y después Bardock hasta lo presentó en un evento, recuerdo. Y ahí se hizo como más conocido. Y a Feig fue como, hola, soy Quiglack, mucho gusto, chúpeme la pija. Y tengo picotas sensuales. Este chabón tiene mi respeto por alguna razón. Es Quiglack, no le cabe ninguna. Bueno. Bueno, en esa época, cuando empezó a nacer el proyecto de Koopa Players, era, oh, somos los Koopa Players, cada uno es un Koopa de un color, el Fapi, el amarillo, creo. El Patron L creo que era el verde, el NX era el negro. Y de la nada empezaba el Remesh. No, el Remesh no era el verde. El Patron L era el morado. El morado, ah, cierto. De hecho, es el morado porque los Koopa Players aún existen, aunque ustedes no lo crean. Claro, esa cosa nació muerta, como viste. Como el Wii U. No, no, el Wii U ya estaba flotando con el último Nintendo, ya que desde que empezaron con el oro ahora, ya le hicieron re bien. Pero bueno. ¿Cómo iba a decir? Bueno. Empezó con esto los Koopa Players y empezó a meter al último eslabón que empezaron a hablar de que gracias al señor Satoshi, que no sé qué. Yo me acuerdo cuando hablaban de Sato, yo decía, es un chino, ¿no? Por el Satoshi. Toda esa mierda. Después lo vi en foto y dije, ah, no, es un chileno común y corriente. Yo pensé que era chinoposta, en serio. ¿De dónde salió el Sato, papi? Siempre quisiera saber eso. ¿Dónde salió ese primer? El Sato, si es que no mal recuerdo, él era seguidor de River. Y yo, ah, ah. No, no, no. Me estabas tomando agua, hijo de puta. Ay, sí, lo siento. Si es que no me equivoco, creo que seguía Revenge. Pero la razón por la cual comenzó a hacer video no la tengo muy clara. Y creo que nunca se lo he preguntado. De hecho, le voy a preguntar ahora. Me voy a preguntarle así de paso a ser más informativo esto. Bueno, la cosa es que Sato empezó a darles el host de la página. Y ellos empezaron a hacer su página. Fapi hizo su página. Me acuerdo que estaba haciendo uno de sus tantos montones. Del Let's Play de Terraria. Cállate. Y va a hacer otro. Esa predicción va a hacer otro. Me debes un pene. Pero si ya lo tengo grabado. Ah, más vale que haya dicho el pene, eh. Lo estoy haciendo. Eh, bueno. Cometía. Y me acuerdo que cada uno tenía su página. El Revenge la tenía. El Fapi la tenía. El Patroner la tenía. Era como la misma mierda, pero con otro color. Y el NX nunca llegó a traer la página. Me acuerdo que te metían y decían. Estamos trabajando con usted. Estamos trabajando. Y salía el Koopa en el negro. Ah, sí. Y de la nada esas cosas. No sé. Le cayó una bomba atómica y explotó. Y después me acuerdo que hace un tiempo. Podría decir el año pasado hicieron un. Bueno, el Royzak se metió a eso, creo. Bueno, el Royzak también. No me acuerdo tampoco de dónde salió. Pero empezó a promocionar el Fapi. ¿Dónde salió? El Royzak también era seguidor de Revenge. Y de hecho era fan de Revenge. Y comenzó a hacer videos por Revenge. Yo recuerdo que el Revenge promocionó al Royzak, creo. ¿Parece? Sí, el Revenge promocionó al Royzak. Y me lo presentó. Y después todos lo promocionamos. Y ahí nació. Claro. De hecho, en un video de Kai'So del Revenge. Saliste tú en uno de los últimos, creo. O él en un video tuyo. No recuerdo bien. Pero la cosa es que los dos juntos una vez hablaron de él. Y yo por eso lo conocí. Y después me metí y estaba con su weed lyrics y todo el tema. Y ahí como que, ah. Y el Roy. El Roy fue un canal raro. Porque se nota que el Roy le ponía onda. Pero como que no tenía tiempo. Y nunca terminó ninguno el fin. Nunca terminó ninguno el fin porque no tenía tiempo para hacer el... La NaviZak. Ah, no sé si este tema no se toca. Ese se volvió un meme internacional en YouTube. Exacto. Y vos conocés el meme de la NaviZak. Felicidades sos de los nuestros. Exacto. Fue como algo, un ícono que marcó así a todos los lesplines. Le ícono. Exacto. Bueno, en esa época cuando Fappy, el Revenge, Bardo. Todos eran la cabeza de la chota. Yo era, no era los huevos. Yo era un vello público de la verga. De esa enorme verga venosa que eran los lesplines de Latinoamérica que empezaron a crecer. La gente se empezó a ocupar. De la nada llegó una hermosa cosa que hace maravillas y se llama Partner. No hizo maravillas. Es todo lo contrario. No hizo maravillas. Empezó con Bardock. Bardock me acuerdo perfectamente que en esa época Bardock se había hecho su propia página. La página de Bardock. Porque como que se dio cuenta de que estaba perdiendo tiempo y se puso a subir videos a una página donde podía poner publicidad y ganar al menos algo de plata. Ya que tenía un montón de seguidores. Pero después como llegó el Partner se dio cuenta de que podría ganar muchísimas más platas y va a coso. Es por eso que Bardock se vendió cuando empezó a subir su página. Claro, y todos los criticaron y estaban hablando de... Exacto. Y nació todo eso del tema de que ahora los youtubers se venden y ahí fue cayendo. El tema es que Bardock me acuerdo que hacía esos videos de... Esta semana estuve subiendo esto, 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 esto en mi canal. Que lo sigue haciendo por alguna razón en su canal de YouTube. No entiendo por qué es y... Entiendo en lo de la página, no entiendo por qué, pero bueno. Es un video más, más reproducciones, Parker. Exacto, vamos a tratarlo así. Porque realmente... Y Bardock realmente... Yo sigo suficientemente a él porque yo me suscribí en la época que era chévere, podríamos decirlo. Y... Pene. Después se empezó a esparcir, el Fapi tuvo partner, el NX tuvo partner, Patronel... No los cambió. Pero la gente empezó a tener partner y la gente se dio cuenta de que pueden ganar plata y la gente podría hacer algo divertido de esto. Y la gente pensaba que si vos tenías partner, por ende, eras rico. Pero no, no lo es. Miren, mírenlo al Fapi. Está ahora con dos pelotudos que no conoce. Lando a la noche. A mí sí me conoce. A mí sí me conoce. Oh, perdón. Señor, te tocó tu hermosa cabellera una vez y ya son best friend forever. Y cuando me vio, me dio una cachetada. Con eso, con eso pagué todo mi viaje. Pero nadie puede superar al Jarmax que Skyshock le tocó un pezón. Oh, exacto. Eso fue. Eso fue. Tiene el pezón mágico. Bueno. De repente toda la gente empezó a hacerse un canal simplemente para ser partner. Y hay gente que no lo logró. Que no sabe. Porque tener un canal no es simplemente, che, me voy a poner a subir videos. Es como que la gente te pide. A mí me chupa un huevo que ustedes quieran videos. O sea, a mí me da cosa dejar el canal así tirado. Pero cuando me da paja grabar, me da paja. Por ejemplo, la semana pasada no grabé porque me dio paja. No tenía ganas de grabar. Y dije, bueno, tengo un video de One for One. Lo edito, lo subo, va. Y es así, es. Yo sigo siendo de esas personas que siguen subiendo videos. No por compromiso. Y subo lo que quiero por eso. Yo podría bien ahora ponerme a jugar Minecraft y LOL. Y tener 10 millones de suscriptores. Es así. Exacto. De hecho, el otro día analizando con unos compañeros así como de la universidad. Estaba más hablando porque ellos siguen, por ejemplo, hay un compañero que le chupa el pene al Rubius. Pero así con todo su corazón. Así que así como. Y otro. Y otro a Willyrex. Entonces estábamos hablando de que ellos viven de sus videos y todo el tema. Y estábamos analizando que yo con mi canal, con los suscriptores que tenía y por cómo hacía los videos. Tal vez yo podría haber llegado a hacer de cierta forma o sustentarme un poco con mis videos si me hubiera vendido tal como lo ha hecho mucha gente. Subiendo Minecraft o diciendo qué quieren que juegue y jugarlo todo lo que ellos quieren. O subiendo videos de juegos que recién salieron para que todos les den el first look. Entonces fácilmente pude haberme hecho de más suscriptores si hubiera, no sé, vuelto a grabar Zelda. Y haber grabado Mayoraz, que me lo pedían mucho. Hubiera ganado, yo creo que en este momento tendría tal vez el doble de suscriptores si hubiera hecho todo eso. No hubiéramos un Mayoraz, chau, me debes un streaming jugando Mayoraz, al menos, ¿eh? Si nosotros, los que tenemos una buena cantidad o una considerable cantidad de suscriptores, si nos hubiéramos vendido tal vez, si hubiéramos querido vivir de esto y no hubiéramos tenido otra opción, tal vez hubiéramos podido hacerlo. Pero no es como que nosotros nos hayamos metido para eso porque nosotros nos metimos en el tiempo en que no existía el partner. En donde subir videos era solo por amor al arte, porque era divertido. En ese momento vos tenías suscriptores y tenías que ir y cambiar los pantalones. Exacto. Yo me acuerdo cuantos de suscriptores, seguramente el Fabi también, Fabi tuvo dos veces suscriptores. Ese tiempo cuando la gente leía los comentarios del canal. Exacto. Cuando estaban en una parte leíble. Cuando el layout de YouTube era el mejor layout del mundo. Exacto, y cuando te comentaban algo ahí era como, ¡oh! y te daban mil orgasmos. Eso pasaba y eso es lo que uno apreciaba, pero ahora no, ahora todos solo quieren partner y quieren, porque todos creen que el ser partner te da mucha plata y no es así. Más bien, si nos ponemos a pensar, somos como la industria de los videojuegos. Los que hacen esto por el arte somos como los indies y todos los demás son las grandes compañías. Claro. Perdón. Buen provecho. Más bien, por ejemplo, en la época donde nosotros éramos, empezamos, vendía Nintendo. Mario, yo hacía Mario, Zelda, Pokémon, por ejemplo, Sato hacía Pokémon y tener las fanaticadas de Pokémon, no sé qué es, debe ser algo feo. La de Zelda es hacer la secuela y la de Mario es pásame link. Claro. Y ahora es con esto de Minecraft, LOL, LOL, que ahora está súper de moda, es el Boom, GTA V cuando salió también. Bien, ya les dije, yo puedo hacer eso y ganar 10 millones de suscriptores y vivir de esto y transformarme en Alex el capo argentino y que no me quepa ni una, pero no. Claro. ¿Saben cuándo yo me empecé a dar cuenta de eso? Fue cuando yo subía videos, yo soy súper retro para mis cosas, ¿cachai? De hecho yo no tengo Xbox ni Playstation 3, nada, porque no, nunca me rayeron mucho, mucho jugar esos juegos y prefería, no sé, jugar en emulador, alguna cosa antigua, o no sé, intentar reparar mi consola antigua y jugar ahí. Pero, entonces por eso yo grababa muchos juegos antiguos, Donkey Kong Country, Super Mario RPG, Diddy Kong Racing y todo ese tipo de cosas. Y entonces hubo un tiempo en el que me di cuenta cuando me dijeron, ¿por qué no grabas juegos más actuales? Y fue mucha gente la que me dijo eso, que ¿por qué no grabas tal juego? Que, oye, salió este juego, cómprate y lo grabas. Entonces la gente se acostumbró mucho a eso, y ya como que los juegos retro los dejan de un lado, y es lo que yo hago, es lo que me gusta. Entonces, igual fue por parte de una desmotivación eso, puede ser. Eh, es muy real, y también es como lo, o sea, me pasó exactamente lo que te pasó a ti la verdad, porque, como saben, en mi canal por lo general siempre habían cosas de Mario, habían muchos hacks de Mario, o jugar cosas de Super Nintendo, o de Game Boy Advance, y muchas veces los comentarios decían, Ah, y por ejemplo en un video de Mario me decían, ah, juega Minecraft. Después en un video de Super Metroid, ah, ¿por qué no juegas Left 4 Dead, por ejemplo? Entonces, esa cosa igual te desmotiva porque uno, como ustedes dijeron, hace los LP, o hacía los LP por amor al arte. No por alguna remuneración, porque venimos de una época donde el partner no existía, y, bueno, tampoco nos da para vivir esta estupidez. Y, igual ver esos tipos de comentarios hoy en día, siendo que tú quieres que te comenten así como, Oh, 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 ese salto en el Mario fue increíble, o, no sé, alguna estupidez de esa índole, y que te digan únicamente, Ah, ¿cuándo vas a subir el próximo video de Minecraft? Yo creo Minecraft, no me gusta. Entonces, igual es como, ah, ¿para qué voy a seguir haciendo videos para leer comentarios tan mierda, güey? Es que eso es lo mejor de los videos, es cuando la gente te comenta, porque realmente que me dejen like, yo me los paso por el orto. Quiero que me comenten, aunque sea, con el video, nada de, che, dame el link, o que se pongan a hablar de un tema estúpido, nada que ver, Miren el último video del Wonderful 101, los comentarios, está, el virus, el elfos, y después cualquier mierda, nada que ver, que yo dije, ¿por qué comentan eso ahí? Claro, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Eh, yo ya no, yo ya no subo videos, hace ya más de, no sé cuántos meses, como, de hecho, este año, creo que el único video que subí fue uno de Kirby, y el, y el, donde expliqué que ya no iba a subir más videos. Kirby, ¿y el podcast, no? Y el podcast, ¿no? Y los podcasts, claro, los podcasts, pero, y el último video que me comentaron fue uno de Mario RPG, que de hecho fue el comentario, fue hoy día, y el comentario que me hicieron fue, ¿Dónde consigo el juego en español? Dame el link. Oh, esos comentarios sí los recuerdo. Eso, ojo. Ese fue el comentario, entonces, recibía mucho eso, yo no tengo, de hecho, siendo sincero, no tengo nada que decir de mis suscriptores, los que veían los videos, y los comentaban, comentaban, tal vez el 80%, comentaban cosas muy buenas, o cosas que fueron graciosas en el video, pero el resto, o a veces eran videos enteros, donde comentaban cosas de, oh, ¿por qué no juegas este juego, que es un juego más nuevo? Oh, que aburrido los juegos, tienen los gráficos muy malos, y era como, de pasar a eso, a de que antes, cuando era una mierda, y subía, no sé, Banjo Kazooie con Racing la primera vez, me comentaban como, oh, este comentario me dio risa esta parte, y te ponían el minuto, y tú lo veías, y te volvías, te reías, y te dabas cuenta de que, oh, sí, era gracioso, y te reías de tus propios videos. Eso, eso, me encantaba, la gente comentaba como, me gustó mucho esta parte, y tú la veías, y te daba risa a ti mismo, y te dabas cuenta de que, era algo bueno, y eso es lo que a uno lo motivaba, los comentarios, no las suscripciones, ni el número, de cuántos han echado el número, ni, de cuántos likes tenía, por lo menos a mí no, y si yo podía tener 100 suscripciones, o podía tener 50 reproducciones, pero podía llegar a tener 20 comentarios buenos, que me hicieron reír, yo, era feliz, pero eso se fue, eso fue muriendo. La gente solo veía el video, y ya no te comentaba nada. Sí, así está la cosa hoy en día. Bueno, bueno, hemos hablado bastante de este tema, ya llevamos... Para, déjame terminar dos segundos, dame dos minutos de terminar toda la timeline, que no la terminé. Y llevamos... La cronología de YouTube. Llevamos una hora ya, hablando de este tema. Bueno, lo termino rápido. Cuba Players, se fue a la mierda, le dio cáncer. Bueno, después de eso, no me acuerdo si pasó algo muy importante, pero el MCN cayó, como bien saben. Después de banda, me acuerdo. Todos nos volvamos a Skype, hablaba en Skype con estos pibes. Y, de la nada, el virus me acuerdo que me ofreció entrar al TS, por ahí hace año y medio, dos años, dos años y medio, por ahí alrededor. El virus me dijo, che, vení, entra al TS, que estamos con el Fapi, vos, Ardefisti, el Tofic, el Toño, que no lo conocía, el ProDarkar, el Nitlax. Y entré y conocí un mundo mágico y como que empecé a dejar a los del Skype por el TS, pero los quería igual. Pero les decía, vengan al TS y la van a pasar bien. Estaba el Neko y los empecé a conocer a todos ustedes. Después lo traje, después yo arrastré a todos los del Skype, los arrastré lentamente. Excepto al NekoCraft, que le cayó a un rayo y murió. La cuya que cada tanto entra, por ejemplo, el Ceba está, el Megatron también cuando puede entra, el Mazer, no sé, está desaparecido el Mazer. Neutro, él es neutro. No tiene opinión ni para uno ni en otro sentido. ¿Sabías que no faltaba? El Mazer, no hablabas del Mazer, ¿te acuerdas que te dije que me faltaba uno? Era el Mazer. Era el Mazer. El Mazer que subía The Wars End with You, que no me acuerdo si lo terminó. Creo que sí. ¿El flashero de dónde salió a todo esto? ¿De Argentina? No, sí, Bobo, pero que empezó a subir videos y toda esta mierda. ¿Subía videos? Sí, me acuerdo que hasta él quería hacer The Wars End with You, pero me dijo que no lo hacía porque el boludo del Mazer lo empezó a hacer antes. No me acuerdo dónde salió el flashero, yo lo conocí en el TS, creo. ¿Y el Flasher Boys? ¿Alguien se acuerda del Flasher Boys? ¡Yo me acuerdo del Flasher Boys! Ese canal, ese canal, era bueno, era bueno y duró muy poco. Y fue como, y murió y yo recuerdo que a mí me dijo, así como, oye, Megatrash, por mensaje privado, que en ese tiempo salían los mensajes privados. ¿Te acuerdas de los mensajes privados? Exacto, que después volvieron en forma de fichas y no lo leí. Me dijo, oye, Megatrash, aquí está mi canal y velo. Y a mí me gustó, yo me suscribí, lo recomendé y todo el tema. Sí, yo hacía todo eso cuando se podía, porque a veces era mucha la gente que lo hacía. Y a veces, la verdad, los videos no eran buenos y prefería no decirles nada que... O les decían, no sé, sigue, sigue y ya va a mejorar o algo así. Sí, sí, sí. Ahí es cuando te decían, ay, se te subieron los miles de suscriptores a la cabeza. Ay, sí tienes 300 suscriptores, ay, ¿qué te crees? Claro, ya sí. Y después, Tese. Claro, Tese. Grupo de Facebook. Ahora estamos en otro, porque se cambian, pasaron cosas. Y creo que sí, ahora estamos ahora donde estamos. El Revenge se transformó en Bardock 2. El Royzak murió. El Sato murió, revivió con Mario Kart 8%, pero siento que va a morir de nuevo. El Papi está agonizando. Estoy convulsionando en este momento. El Patrón L es el único. El, el Papi, el Papi es como, lo voy a, es como esa persona que está todo alrededor de su cama esperando a que muera. Es conectado, conectado a los tubos, y a los respiradores, y tal. El respirador artificial es que se llama Portal, Brutal Mario, y Terraria. Terraria. Y cada vez que cuando se acaben, va a morir. Va a morir, y yo me voy a acordar con una lágrima. Ahí está, estamos alrededor de él, todos nosotros, el Patrón L, el enemigo, y todo esperando a que muera. Bueno, sigue. Bueno, Patrón L, que es el único que está así como antes, que subió video, o sea, él tuvo su época de muerto también. Sí. Pero revivió y dijo, bueno, voy a jugar Banjo Tui, voy a jugar Mario Party, voy a recuperar a todo el público que he perdido durante esa época. Pues yo, por ejemplo, yo también estuve muerto en una época en donde se me murió la PC y mierda, y ahora no me ve nadie, ¿eh? Pese a que tengo 5.000 suscriptores, pero no me ve nadie, ni la mitad de cuando tenía, no sé, 2.000 suscriptores. Se lo puedo decir así. Sí, pero bueno, sigo feliz. LNX, que también tuvo su época de muerto, pero ahora revivió, ahora está hasta streaming cada tanto. Ahora está comenzando a revivir. Está comenzando, tiene un podcast así con el Raycast, el MENHAENDAGENIA, eso, cosa. Que no me sale el nombre. El Malou, me acuerdo que apareció, hola soy Malou, y se peleó con LNK. Y todos si lo odian, porque también se está formando un lucro. El NX ahora está con sus amigos mexicanos, que está el Elfo también, que habla catando en Twitter, y toda esa mierda que hacen lo de los retos, toda esa mierda. Y nosotros estamos con el TS, muchos de los del TS que tal vez hicieron el Let's Play, suben videos al canal del TS, cada tanto. Yo sigo haciendo el Let's Play como siempre, el Mediator ya está muerto también. El Neko también murió, cada tanto sube alguno que otro cover, y ahí no creo que termine Chrono Trigger, espero que sí. Y eso, pero esta mierda de los youtubers, le va a morir, ahora están de moda los bloggers. Bueno. Exacto. Bueno, eso fue como el año pasado, y ahí empezaron a morir los Let's Players, y ahora como que todo lo que hacía el Let's Players, hacen stream. Y ahora la moda de los Let's Players, por ejemplo, muchos son, podríamos decir, una especie de PewDiePie, que hace el juego que sale, los juegos, pero porque quiero y blind. También, y acompañado de Minecraft, y soy español. Exacto. Después está el Rubius, que es lo mismo, pero si mete Minecraft random y no hace siempre, pero es así, vos, si vos hablas de gente famosa, son dos españoles que juegan Minecraft. Willyrex, el Vegetta... El Vegetta777. El Vegetta777. Todos esos negros, después está jugando con Natalia, y entonces... Después lo que hace el LOL, que ahí está el Skyshock. Skyshock, no, el Skyshock está abajo, ahí... El Canecro. El Canecro. El Canecro. Y chuparle la pija, chau, ese es un crack. Y eso, así que, en definitiva, si ustedes quieren lucrar como está la cosa ahora, suban LOL, suban Minecraft, si son españoles, ganan más puntos. Y esperen, porque lentamente van a llegar los subtítulos, la gente los va a ver, va a llegar el partner, van a dar plata. Bueno, luego de esa despedida muy larga de Minecraft, que duró 10 minutos, vamos a pasar a lo que sigue, que es las preguntas de la gente. Así es. Perfecto. Vamos a empezar con las primeras preguntas, que son del señor Kaisuwa2000, si no me equivoco. Sí. Que su primera pregunta es, ¿qué juego les gustaría tener en este momento? Señor Gamertian, por favor, usted es nuestro invitado, díganos. En este momento, lo que más quiero es el nuevo Smash T3DS. O sea, te odio. Eso, lo necesito ahora, mi pene erecto no puede aguantar más cosas. El S34 de Wi-Fi Trainer no va a basta. Sí, únicamente ese juego. Ok. Nada más. ¿Me voy a dejar? Bueno, yo lo mismo, pero el de Wii U tengo que tener ese juego. Es tan HD y tan sensual y va a ser como voy a mover con el sato y le voy a romper el orto y le voy a pedir partner. No sé si se acuerdan del Smash Brawl, si vos hacías un taunt, el chabón decía algo, quiero que digas, dame partner en todas las taunts. Eso. Bueno, hago la pregunta. Ah, ya me voy a correr. Yo, el juego que más quiero en este momento, que ya está y todos lo están jugando, Mario Kart 8. Por favor, necesito una Wii U y ese puto juego, necesito jugarlo en algún lado. Necesito ir a donde el Megalcon, golpearlo, dejarlo inconsciente, robarme su Wii U, traerlo para acá y solo con el Mario Kart 8. No me interesa. Dejarlo así. No me interesa nada más. Necesito jugar ese puto juego, sé muy bueno. Yo soy un gran fan de Mario Kart. Tengo Mario Kart 7. Mi Mario Kart favorito es Mario Kart Double Dash. Siempre y lo va a seguir siendo. Y Mario Kart 64 me encanta. Soy un gran fanático de Mario Kart, entonces necesito jugar Mario Kart 8. Necesito un puto Wii U. Es lo que quiero ahora. Anhelo y si alguien me lo quiere regalar junto con un Wii U, por favor, que lo haga. Si usted tiene ese juego, tienen que hacer dos cosas. Uno, jugar con Luigi y ver su mira asesina. Dos, jugar con el mono. Uno, por el... Y no, porque ese mono hace poses de yo-yo. Es el personaje perfecto. Claro, entonces si alguien quiere... Mándale la casilla, uno. Perfecto. Claro. Y quien te pregunta. ¿Qué opinan sobre Kirby, señor? No me lo tienen. En lo personal, Kirby es una de las sagas de videojuegos que más me gusta. De hecho, en cuanto salió el Kirby 3DS, fui a la tienda donde trabajo y me lo compré inmediatamente. Lo jugué, lo terminé y lo sigo jugando. ¿Te dieron un descuento? Sí. Y no. Es que no sé si mil pesos es un descuento. Acá, acá sí es un descuento, pero supongo que allá son... Bueno, mil pesos... Dos dólares. Ah, perfecto. Bueno, para acá son 16 pesos, porque el dólar está a 8 pesos. Pero bueno. Ah, bueno. Eso. Dos dólares. Una mierda. Yo opino que es rosado, es circular y no sé si es hombre o mujer o las dos. No importa. Es un homicida en potencia, ya saben, se come todo lo que encuentra. Y que sea tierno y adorable no le saca la mierda. Pero sus juegos son lindos. Me gusta siempre, sobre todo que con Kirby les gusta experimentar a Nintendo con Epic Jam, que es horrible, pero me gusta la calidad gráfica. El de la bola, plastilina y todas esas boludeces. Está linda, aguante Kirby. Me gusta comerme todo y ganar poder. Eso. ¡Ah, ya! ¡Ah! Yo, eh... Y se dice, Kirby, que grita como Rivench. ¡Nitón! Bueno, Kirby para mí es un gran juego. Es una bola rosada que cuando era pequeño pensaba que estaba hecho de chicle. Me encanta el... Jugué muchos de los antiguos que en su tiempo no tenía ni puta idea de cómo se llamaban. Después, cuando crecí, fui yo, ¿no? Mi favorito, Kirby Superstar. Así es. Me jugué la versión que hay de Nintendo DS. Ah, buenísimo. Claro. Está muy buena, con cosas nuevas y me encanta. ¡Eso es muy bueno! Y la juego, la rejuego, la rejuego, la rejuego cada vez que puedo. Me encanta. Es una gran saga. Fácil de jugar. De hecho, está hecho para la gente que no sea tan complicado y será muy fácil de jugar. Niño rata. Claro. Sí. Pero en otros tiempos no existía eso, así que es muy bueno. Y es un gran juego. Eran casuales. No, ni siquiera que eran noobs. Eran noobs, no casuales. Eso. Ni siquiera casi. Entonces. Esa hermosa época donde no existía Minecraft. Candy Crush y todo eso. Ah, sí, sí. Era hermosa. Era hermosa. Bueno, eso. ¿Eso traigo por buen camino? Eso, eso era. Siguiente pregunta. Señor Dark Link. Este, yo lo conozco. Está muy... Sí, yo también lo conozco. Bueno, lo conozco de que lo escucha. Sí, por eso. ¿Crees que la saga... ¿Crees que salga el remake de Majora's Mask en 3DS? Señor Gamertian, se oye. A ver... Oh, se conectó el Nikocraft. Se conectó el Nikocraft a Sky. ¿En serio? Oh my god, sí. Ya, pero... Esperen, esperen. Eso es muy místico. ¿Cómo le pongo la wea vieja en argentino? Ahí tienen un argentino hablando. Oh, por Dios. ¿Cómo le pongo eso a la gente? Llegamos casi una hora y media, por favor. Bueno, sigamos después. Ya, ya, ya. Yo creo que sí. Han aparecido tantas cosas. Por lo menos la última E3 de Nintendo. Que salió la Zelda Williams. Con la máscara de Majora. Oh, yo esperaba. Yo esperaba. Y yo creo que sí. Sí, en una de esas lo tienen como muy escondido. Así como tuvieron escondido también Star Fox. Que ya se filtró. O los Metroid, que también se filtran. Yo creo que sí. Y sería un bonito remake, la verdad. Porque me gustaría ver a esa luna horrible en 3D. Ay, no, me va a dar miedo. Sí, es verdad. Bueno, por mi parte. Yo pienso que tendrían que sacarlo para Wii U. Para que venda, venda, venda. Y esté en Ultra HD. Eso. Bueno. Yo, en lo personal. Espero. Con todo. La fuerza de mi pene erecto. Que saquen ese puto remake. Como el MegaCon, igual digo que debería ser para Wii U. Sería mejor. Para que vendan. Una. Y dos. La verdad me gustaría más jugarlo en Wii U que en 3D. Yo creo que lo rejugaría más. Porque la... HD, 1080p, 60fps, señoras y señores. Exacto. Queremos eso. Aparte de eso. Y yo anhelo eso. Ustedes saben que Zelda es una de mis sagas favoritas de todos los tiempos. Entonces, y Majora's es mi juego, pero no lo menos me canso de jugar Majora's. De hecho, hace poco tenía ganas de volver a jugar Majora's, pero estoy buscando un control de PlayStation 3. Para poderlo jugar bien. Por el tema del Stig. Un tema de sensibilidad para poder jugarlo casi como si estuviera en 64. Bueno, larga historia. Estoy esperando eso. Me encanta Majora's más. Me encanta Zelda. Ya tienen remake de Ocarina, que aún no me lo compro y tendría que buscarlo de una forma especial para comprármelo. Pero me lo voy a comprar. Entonces Majora's me harían la vida. Y cuando salió con la máscara de Majora's en el torneo de Smash, yo esperaba que diera vuelta esa máscara y había un papel por último escrito. ¡Confirme! Con el primero que dijera confirmado. ¡Oh! ¿Sabéis qué? Yo eyaculo ahí mismo y me masturbo 10 veces con fotos de Samina solo porque dijo eso. Solo por confirmar Majora's. En serio, es muy, muy, muy esperado por mí ese remake. Espero que lo saquen con todo mi puto penegrito. Claro. Bueno. Otra pregunta. ¿Creen que es más seguro el partner de Megahorps que Half-Life 3? No. Más seguro Half-Life 3. Mañana sale King Newwell diciendo Half-Life 3 confirmé. No, yo digo, algún día Steam tiene que hacer esto, una enorme conferencia, pero enorme, así tipo, tres estadios de fútbol para que entre toda la gente, de estimación dos horas, se pare Gable, diga, Half-Life 3 confirmé, ponga una H3 enorme durante dos horas y se baje el escenario. Y que eso sea toda la presentación. Yo no tengo nada que decir, Megahorps nunca va a ser el partner. 28 de agosto, puta. Yo opino que va a llegar primero lo que dice Megahorps, que van a nombrar Half-Life 3 y antes que Machinima le mande un correo diciendo, no aceptamos tus solicitudes. Vamos con la siguiente pregunta del señor Elfoss. Un señor que ya estuvo acá, el señor Elfoss. ¿Le gustan los shoot and ups? ¿Ah? ¿Le gustan? Digamos, señoramente. Eh, los juegos, pero no me gustan tanto, la verdad, soy más del género plataforma o RPG. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Para Final Soldier for the win. Ah, verdad que... Yo, la verdad, no tengo opinión de eso, así que no... No tengo opinión en uno, ni en otro sentido. Ni en uno, ni en otro sentido. Un meiser la verdad. Vamos a pasar con la pregunta del señor Duloc, la cual es... Señor Megahorps... 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 Bueno, lo escribió con H, o sea, what the fuck. Eh, no entiendo. Señor Megahorps... Podría... Podría, por favor, con B, putear al señor Megatrash por dejar su canal. Eh... Eh... Se está arreglando... Bueno, procedo, señor. Pelotudo, 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 pelotudo. Sos un down, un boludo, tus papás no te quieren y por favor rebalate con un jabón en la ducha. Muy bien, es lo que esperaba. Fui cómodo porque estoy medio dormido y tengo ganas de ir al baño. Exacto, después de una hora y media yo creo que todos estábamos en la misma postura. Exacto. Eh... Eh... Marvel o DC? Marvel, tiene Spider-Man. Marvel. Marvel. Es más gracioso. Yo también, Marvel. Es más gracioso. Eh... Opinión de los Humble... Humble Bombs, que no sé cómo se pronuncia. Humble Bandit. Humble Bandit. Los Humble Bandit. Son baratos. Ok, señor... Nunca me sentí tan bien de tener prepucio cortado. Yo no tengo una opinión ni en uno ni en otro sentido. Nuestro sentido. Ya, ¿han visto la película de Profesor Leito? No. Yo sí, está muy buena. Y yo no. Ni en uno ni en otro sentido. Lista de deseados de Steam. Eh... El Tour. Ah, espera, es gratis. Nada. Ok, mejor. Eh... Murderer Soul Suspect. Quiero jugar ese juego. Eh... Yo... Todos los putos... Han Life. Todos. 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 El 1, el 2. Dos episodios de 1, dos episodios de 2. Exacto. Todos los putos Han Life. Incluido el 3, aunque aún esté confirmado. Tiene que estar haciéndolo. Tienen. Exacto. ¡Nos lo deben! Anime favorito que han visto en este periodo de sus vidas. Acá me entiendo. Eh... Yo Yo Misar Adventure. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Esas poses, por Dios! ¡No puedo dejar de verlo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Yo Yo Misar Adventure, papá! ¡Yo quiero que no buscara! ¡Ja, ja, ja! Sabía que iban... ¡Nero, nero, 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 nero! ¡Nero, nero, 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 nero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! La única... El único anime que me vi en este tiempo fue... ¡Chinqueque no vi! ¡Gasual! Sí, yo no veo anime, la verdad. Y solo lo vi porque me dijeron... ¡No, ve, chingqueque, chingqueque! Y acá me han dicho el Gamertian. Y todos me han dicho... ¡Ve, Yoyo, ve, yoyo! Y yo no lo he visto. Sí, tenés que ver, Yoyo. Vas a ver hombres musculosos que tienen... Los hombros son como esos bracitos de juguetes que giran 360 grados. Haciendo poses sensuales. Tanta... ¿Te hacés? No puedo decir que esos hombres si no viste al menos un capítulo de Yoyo es Bizarre Fremetor. Bueno, ahí terminan las preguntas y el tema... Color favorito, color favorito. Ah, bueno, ¿cuál es su color favorito? ¿Qué, qué? ¿El color? Sí. El colo. El colo. El colo colo. El colo colo. Chichichichichichichlelelelele. El amarillo. Un potito. A mí me gusta el azul. A mí, el rojo. Rojo. Fogoso. Fogoso pasión. Bueno, y al tema del mes de la gente que nos ve, no los saltamos porque estamos muy atrasados. Aventuras gráficas, están re buenas. Jueguen uno. Wolf Among Us, Walking Dead. Sí, ese es el tema que teníamos. Según elfos. The longest journey. Listo, ya está. Bien, Gamertian, opinión sobre Aventuras gráficas. Viene. Viene. Eh, yo son interesante, nunca he jugado ni una, juegan los que dijo el mes. No tengo opinión ni en uno, ni en otro. Ni en uno, ni en otro. Muy bien. Ahora viene el final del podcast, que es el tema del mes. Musical. Música. Afinado por el Fapi. Dos horas de... Exacto. Y lo voy a elegir el señor Gamertian. Así que si no les gusta vayan a recordar su canal. Suscríbanse, denle muchos likes y me gusta porque Gamertian está agonizando y aprovechenlo porque ya queda poquito. Sí, se va a morir. Donen. Donen para un pulmón nuevo. Se viene la imagen de un hombre en una cama con su familia alrededor. Con la cara de Gamertian y todos los youtubers alrededor. Con todos sus logos en vez de cara, sus logos. Así que... Ya lo hago yo, tranquilo. Muchas gracias por ver un nuevo podcast, que fue muy bueno, muy interesante. Por seguro tanto. Así que... Creo que este es uno de los más interesantes del año, la verdad. Nos salió muy bien. Claro. Así que muchas gracias al señor Gamertian por aceptar nuestra invitación. Gracias... Gracias a ustedes por la invitación. Aunque en verdad estoy que me meo en este momento. Yo también. Quiero ir al baño. Estuvo bueno, porque los quiero a todos. Chau. Estamos todos en la audiencia. Así que muchas gracias por nos ver. Recuerden que se viene el próximo podcast en el canal de TheMegaHour. Así que vayan. Mío, suscríbanse, putas, dejen comentarios, dejen temas. Dejen preguntas y propongan temas en este video. Así que... Muy bien, hasta por ver. Estoy que me meo. Estamos todos en la audiencia. Desde aquí yo les digo... Si... New Leader. New Leader. Les digo chau Gamertian. Chao. No! Seguinte y Display. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.